Un pan y una salchicha, suficiente para que Estados Unidos convierta esta mezcla en una gran celebración. Se trata del Día Nacional del Hot Dog. A finales del siglo XIX, europeos comenzaron a vender este producto en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La expansión fue rápida. En cualquier lugar se observan establecimientos de venta, incluso hasta en carritos. Es un alimento que está en la mayoría de los menús de restaurantes. Y es que es una comida fácil de preparar. María sabe de eso. De lunes a sábado prepara estos alimentos en la calle Segunda, en Caléxico, California. Señala que se han convertido en toda una tradición. Sí, ya está uno acostumbrado a hacerlo. Cebolla, mostaza y chile beans, nada más. O solos, para los niños, nada más. Un poco de catsup, mayonesa, mostaza, cebolla y hasta tomate. Pueden ser la combinación perfecta de muchos consumidores. Quien conoce esta celebración a la perfección es Juan. Cada año acude a dicho establecimiento para conmemorar el Día del Hot Dog. Pues es el Día del Hot Dog, güey, aquí en los Estados Unidos, internacional también. Y también me gustan mucho los hot dogs. ¿Normalmente acostumbra durante esta festividad comer hot dogs o todo el año los come? No, todo el año. Todo el año lo como. Si tengo que escoger entre una hamburguesa o un hot dog, escojo el hot dog mejor. ¿Por qué? ¿Qué le gusta el hot dog? No sé, no sé qué será. Hay diferentes estilos y pues nada más, siempre me ha gustado. En México, la preparación de este alimento incluye frijoles y chiles jalapeños. En otras partes del mundo, los hot dogs son conocidos como pachos. En Colombia se utilizan ingredientes como salsa de piña, ajo y queso para aderezar. Y es que cada país tiene su particular modo de preparación. ¿Es una tradición ya venir aquí a comer hot dogs? Sí, claro. Mi mamá me traía lo que les digo a ellas. Mi mamá me traía desde que agarré mi pasaporte. Fue el primer lugar que llegamos. La soda de root beer con mucho hielo y el hot dog. Tradicional. Oiga, ¿y usted lo prepara en casa? Sí. Sí, para recordarlos. Allá cuando no podemos pasar ahora por los calores, los he hecho en casa también. ¿Ella es una tradición? Tradición, sí. Bienvenido. Ahorita llegamos aquí al centro, que casi ya teníamos rato que no veníamos, pero no pudimos desaprovechar. Y es que los hot dogs se han convertido en toda una tradición en Caléxico, California. El lugar donde más se consumen son los ángeles. El origen de su nombre aún no se conoce con exactitud. De acuerdo a hotdog.org, únicamente en Estados Unidos el año pasado se consumieron 2.5 billones de estos alimentos. Y es que son mínimos los ingredientes que se necesitan para degustar esta comida, que durante el mes de julio se conmemora una vez más. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.